¿Habráis tenido un buen fin de semana, un buen puente de Semana Santa? Sí. Y empezamos la grabación del Club de Lectura. Bienvenidos a todos y a todas. Soy Antonio Hinojosa, director del Planeta Fácil y coordinador del Club de Lectura del Planeta Fácil. Hoy vamos a leer el séptimo clínico de Niño de Pijama de Rayas. Os vamos a dar unos consejos para establecer una comunicación buena. Por favor, desactivad los micrófonos. Desactivad los micrófonos y no lo desactivéis hasta que le toque a uno leer el libro, ¿vale? Porque si no se arma muchísimo ruido y no nos entendemos nada cuando lea uno un trozo de un libro. Voy, vamos a leer el séptimo capítulo de Niño de Pijama de Rayas. Lo voy a compartir en mi pantalla de mi ordenador. Cuando esté todo, cuando esté compartido en la pantalla del ordenador me avisáis, ¿vale? Voy a compartir pantalla. A ver si se carga. A ver si se carga. Joder, el copón. ¿Qué he hecho? No, 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 no. No, no. No, no, no. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? No, no. Te he pasado. Ay, no. ¿Qué te ha pasado? Y me continúo, ¿qué te ha pasado? ¡SB! ¡No! Parece que hay problemas. de cargar la imagen. Voy a ver si se carga bien. No lo he hecho yo. Ahora sí. ¿Se ve bien? No, yo no lo veo. ¿Me avisáis? ¿Se ve bien? No. ¿Ampliar un poco más? No. Hola, Fermín. No, pero yo no soy. No. ¿Se ve bien la pantalla ahora? No. No sé si son ellos. No, eres tú. Yo, soy yo. Habéis movido el... Habéis movido el... ¿Y ahora qué? Se ha movido el ratón, pero ahora no les veo. ¿Se ve bien ahora? Ahora. Ahora sí. Bien. ¿Se ve bien ahora la pantalla? Sí. Lo puedo usar un poco más. Voy a ponerlo un poco más grande, el tamaño de letra. ¿Se ve bien ahora? ¿Se ve bien ahora? Sí. ¿Sí? ¿Toní y José? Sí. ¿Os toca omiguar a vosotros? ¿Algüed? Este es el año de letra. ¿Algüed? Sí. Vamos a empezar. Sí. El día que madre se atribuyó el mérito de algo que no había hecho. Varias semanas después que Bruno llegara a Old Beach, con su familia decidió que lo mejor que podía hacer era empezar a buscar alguna forma de distraerse o se volvía loco. Para mantenerse ocupado, Bruno dedicó toda la mañana y toda la tarde de un sábado a preparar un nuevo pasatiempo. David, te toca a ti. David, te toca. Puedes activar el micrófono. Voy a ver si está aquí David. No. David tiene problemas de comunicación. Alison, te toca. Cerca de la casa había un coche. Era un agua alto. Son grandes y gruesas llamas. Capaces de soportar el beso de un niño. Un niño. Lealista. ¿Qué te dice? Que uno necesitaba para su nuevo pasatiempo. Unos cosos de cuerda y un neumático. ¿Vale? Ahora ya, Jesús. Ahí está. ¿Vale? Ahí estoy. Por favor, desactivar el micrófono de los demás. Alison, continúa. Están escribiendo. Fue fácil porque encontró los bailos. Y luego, él es soltando. La poesía. Vale, ahora por detrás de la poesía. Por favor, desactivar el micrófono de los demás. Que si no se oye mucho el ruido, por favor. Alison, continúa tú leyendo. No, 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 no. Fue más difícil de conseguir. Y yo vio de qué hablando. Con él tenía gente con él. Y decidió venderle el neumático a él. Juan, continúa tú leyendo. ¿Por dónde vamos? Por no sabía. Aquí estoy compartiendo pantalla. En la página 50. No sabía explicar. Por qué. Por qué. Por qué. Pero el teniente cólex no le caía bien. Aún así, Bruno, se ha tomado de valor. Y se acercó saludando. Lo que con él decía Ignates debía ser muy gracioso. Porque ella se reía que te encajaron. Hola, dijo Bruno, al acercarse a ellos. Le he tenido miedo con cara de fastidio. ¿Qué quieres? Le preguntó Udete. No quiero nada. Solo he venido a saludar. Le respondió Bruno, mirándola con mala cara. Tendrá que prender a la hermana pequeño. Es que solo tiene nueve años. Le dijo Udete al teniente cólex. Buenos días, joventito. ¿Qué te cae por ahí tan temprano un sábado por la mañana? Dijo Corle. No es tan temprano. Son casi las 10 de punto. Le respondió Bruno. ¿Puedo pedirle un favor? Le preguntó Bruno. Ahora le toca a Aspadeza, Galicia. Os toca a vosotros. Vale, vale tú. ¿Puedo pedirle el micrófono? Adelante dejo Corle. ¿Sabes que hay algún neomático por aquí? Uno que ya no utiliza, le preguntó Bruno. Claro que sí. Pero, ¿para qué lo quieres? Dijo el teniente. Corle. Quiero sufrir un columpio. Ya sabes, con un neomático y una guardia al lado de la rama sonado. ¿Dónde está Bruno? Ah, ya. Yo también me hacía columpio. Cuando era pequeño. Mis amigos y yo pasaban unos datos estupendos. Jugando con ellos. Explicó Corle. Vale, sigue Rosa. Sí. A Bruno le sorprendió tener algo en común con él. Y más, aún saber que el teniente Corle había tenido amigos. En ese momento, Corle vio a Pavel, el anciano que por las tardes acudía a la cocina a apelar a las hotelistas para la cena, antes de ponerse la chiqueta blanca y servirla bien. Eh, tú, ven aquí, gritó a Corle. Pavel se acercó y Corle le habló de una forma muy desagradable. A. Lleva a este jovencito a la almacén que hay detrás de la casa. Abotonados, abotonados, juntos a una pared. Verás un neomático viejo. Que elija... Ah, que ya está ocurrido. Que elija uno y tú... Venga. Ah, adiós. Adiós. A. Él te diga. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Sí, señor. Va, va, va. Por favor, deshacepa los micrófonos, lo demás, que si no se oye bien la conversación, continúa leyendo. Antonio. Hola, David. Que escucha, que es que he tenido un problema y por eso me he tenido que poner en este ordenador. Sí, sí. Ahora te doy paso. Vale, vale, tranquilo. Continúa leyendo la persona de Aspadeza, por favor. ¿Por favor? Yo, Pablo. En boca y en la cabeza. Bien. Ahora, David, te toca. ¿Cuál? Sí. Ahí, página 52. ¿Y después? Y después, cuando vuelvas a la cocina, asegúrate de que te lavas las manos antes de tocar la comida. Asqueroso, le dijo Corlea. Bruno miró a Gretel, que había estado contemplando la situación, admirando al teniente Corlea, ni Gretel, ni Bruno, le habían hablado antes con Pavel, pero era muy buen camarero. Y según su padre, buenos camareros, no había muchos. Ya puedes irte de... Ahora le toca el turno a ver a Maricruz. Maricruz, ¿estáis vosotros ahí? Podéis acceder el micrófono. Si estáis disponibles, os toca aquí, ahora mismo a vosotros, por aquí, en Pavel, me dio media vuelta. Pavel dio media vuelta y... Pavel dio media vuelta y me dio a Bruno, hasta la maté. De vez en cuando, me miraba hacia atrás, pues no le había, no le hacía ninguna gracia dejar a su hermana sola, con el teniente Ciove. Para Bruno Ciove, era una persona repugnante. Sigue, continúa leyendo hasta aquí. Sí. Pavel llegó, llegó el neumático hasta el hombre, y Bruno se trepó y bajó, se trepó y bajó, se trepó y bajó con el tronco, para estar bien un extremo de las cuerdas, a las ramas. Y el otro, al neumático, y uno consiguió construir su columpio con éxito. Por qué, en su lado, el neumático empezó a columpiarse. Porque no tenía ni una sola situación. Lo importante es que fue uno de los columpios más incómodos en los que se había sentado. Ahora le toca el turno a Ismael. Luego se tumbó boca abajo sobre el neumático y se dio impulso con los pies contra el suelo cada vez que se columpiaba más rápido y más alto. Aquello funcionó muy bien hasta que de pronto se resbaló el neumático justo cuando intentaba dar un nuevo impulso y se cayó de frente al suelo. Todo se volvió negro, pero pronto recuperó la visión y se incorporó en ese momento y el neumático aún seguía abalando, pegándose hacia atrás. Y le golpeó la cabeza a Bruno Vitor y se... Sigue leyendo ese párrafo, Ismael. Cuando por fin logró ponerse en pie, le doy mucho un brazo y una pierna. Pues... Pues logró ponerse en pie y le doy mucho un pie y una pierna. Pues había caído sobre ellos, aunque no quería que estuviese roto. Ahora te toca, eh... Jesús. Jesús activa el micrófono. Te toca a ti ahora. Jesús, te toca. Adelante, activa el micrófono. De Mairena. Murcia. Jesús, tienes que activar el micrófono. Ves arriba de todo unos iconos. Y en esos iconos ves un micrófono. Arriba de todo, tienes que pulsar en él para poder hablar y comunicarte. Paqui, Paqui y Antonio, os toca a vosotros ahora. Podéis activar el micrófono, por favor. Hola, Jesús. Sí, sí, adelante. Te toca a ti ahora. De repente la herida que se había hecho en la pierna empezó a sangrar. Y no supo qué hacer aún así. No tuvo que pensarlo mucho porque el lugar donde él se encontraba se veía desde la cocina. Y Pavel se encontraba ahí peleando patata y había visto el accidente. Pavel fue corriendo hacia él para poder ayudarle. No entiendo qué ha pasado, no parecía peligroso, comentó Bruno. No le va demasiado, te ha visto. Estaba pensando que en cualquier momento te harías daño. Le dijo Pavel en voz baja. Ahora le toca a Paqui y Antonio. Se os escucha un poco mal Paqui y Antonio, por favor. Desactivar los demás, los micrófonos. Podéis continuar Paqui y Antonio. No le pone y me lo ha hecho, dijo Bruno. Página 53. Estaba pensando que en cualquier momento te harías daño. Le dijo Pavel en voz baja. Y me lo ha hecho, dijo Bruno. Pavel no llegó a plazo para dejar el día hacia la casa. Entró en la cocina y se asentó en una tira. Continúa leyendo Paqui y Antonio. ¿Dónde está la madre? Esta madre Página 53 ¿Dónde? Yo fui en brazo por el jardín hacia la casa y en la cocina y en la cintura de la silla ¿Dónde está la madre? mirando a Renold en busca de la primera persona al que siempre se ocurría cuando tenía un problema Me temo que tu madre lo vea en el jardín yo lo he hecho yo entonces ¿qué va a suceder? porque yo le dije que podía morir ensangrado y lo comido de un no no va a estar más ensangrado y aseguró que el justo agujete impuso la tienda en uno de arriba y yo seguro que ocurría con el jardín y que llenaba un cuenco con agua Ahora le toca a Omiguar Omiguar, Toledo os toca a vosotros, ahora ya Antonio sí voy allá sí hace ruido tendrán que llamarme al hospital preguntó Bruno no, no solo es un pequeño corte ni siquiera necesitan puntos le contestó Pavel intentando tranquilizarme Pavel se arrodilló de nuevo a su lado cojó un paño con agua y se lo aplicó con cuidado en la rodilla hasta que la herida dejó de sangrar después 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 aplicó un líquido verde en el botequín usó un apósito en el botequín y descubrió David esto toca a ti ahora ¿dónde? en listo en la página 54 aquí vale listo así está mejor no te dijo Pavel Bruno asistió con la cabeza avergonzándose un poco por no haber demostrado todo el valor que te habría gustado gracias dijo Bruno de nada le contestó Pavel Pavel le recomendó que se quedara sentado unos minutos para que la herida descansara y le recomendó que sería mejor que hoy no volviera a subir al columpio Bruno le hizo caso a Pavel y mantuvo la pierna estirada encima el taburete mientras Pavel iba al fregadero y se lavaba las manos antes de volver a pelar patatas ahora le toca a Jesús le contarás a madre lo que ha pasado preguntó Bruno creo que lo verá ella misma contestó Pavel y supongo que sí a lo mejor quiere llevarme al médico que dijo Bruno no lo creo le contestó Pavel eso nunca se sabe ahora le toca a Maricruz adelante Antonio si vale nos vemos en el próximo club de lectura vale chao chao maricruz te toca ahora leer el último párrafo de la página 54 eso no eso eso a ver eh sigue continúa leyendo Maricruz Maricruz eso nunca se sabe podría ser peor de lo que parece hijo de uno continúa un poco más vale Maricruz hombre el inicio de la página 55 suele suele que no lo tengo estoy compartiendo pantalla en el ordenador no lo es le contestó Pavel página 55 no lo es le contestó Pavel y usted como lo sabe usted el médico dijo mi uno un poco molesto si lo soñó que no lo sabe Ismael a ti Ismael Bruno se quedó mirando lo aprendí sorprendido aquello no tenía ninguna lógica pero si usted es camarero y las autorizas para la cena como puede ser el médico preguntó Bruno mira joven te aseguro que soy médico contestó Pavel Bruno se llevó atentamente a Pavel por primera vez era un hombre menudo y delgado por los goleros era mayor que Pavel pero más joven que el abuelo ahora le toca el turno a Juan Juan te toca pues no lo entiendo si es médico ¿por qué trabaja en el camarero? ¿por qué no está en un hospital? preguntó Bruno antes de venir aquí practicaba medicina ¿practicaba? ¿qué pasaba? ¿no lo sabía? preguntó Bruno sí lo hacía muy bien pero siempre dices el médico desde que era un pequeño contestó Pavel pues he llevado mucho tiempo por Auschwitz preguntó Bruno creo que siempre he estado aquí contestó Pavel Alison te toca Alison te toca a ti ahora yo aquí en la página 55 Alison ¿dónde estás? antes de mí es casi al final de la página 55 se crió aquí ¿antes de qué uno? página 55 antes de que se terminase la frase se oíó la voz del mar de fuera Pavel se puso en pie de uno del disco y murió con su traer le dio la espalda al uno agachó la cabeza y no volvió a hablar ahora Paqui y Antonio os tocan a vosotros página 56 eso se escucha muy bajo ha pasado la madre cuando llegó a la gente en la casa el fascismo que podía la vida es duro es un contenido de con el corazón que me traí un dor que me la cabeza porque esta vez me causó dolor que me pescó un de los páramos a un que me me ama que no peso la páramos todos más los No, 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 no. Bruno bajó de la silla y salió de la cocina, a pesar de que aún le dolía la rodilla. Mientras iba hacia las carreras, oyó a su madre dar la gracia a poder irse a su hijo, porque por el día a mente que no sé por él habría muerto de San Londo. Yo, antes que subí al piso, oyó otra cosa. Aquello fue lo último que la madre dijo. Bueno, ya hemos leído el séptimo capítulo del niño de pijama de rayas. Ahora mismo os vamos a hacer unas preguntas sobre el libro. Alison, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Puedes acibar el micrófono. Bien. ¿Qué parte te ha llamado más la atención? De todo. Paqui y Antonio, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Bien. ¿Qué parte os ha gustado más? David, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? David Berbés. En la Rioja. David, creo que se ha cortado. Juan, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Bien. ¿Qué parte de este capítulo te ha gustado más? En principio. Omiguar Toledo, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? ¿Me escuchas? Sí, 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 David. ¿Qué parte de este capítulo te ha gustado más? El sexto. ¿Qué tal te ha parecido este capítulo? Bien. Omiguar Toledo, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Omiguar Toledo, ¿podéis acceder el micrófono, por favor? La página 6. Sí. Omiguar Toledo, ¿podéis acceder el micrófono, por favor? ¿Qué tal os ha parecido este capítulo? Jesús, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Jesús, ¿podéis acceder el micrófono, Jesús? ¿Qué tal os ha parecido? Pues muy bien, muy bien. ¿Qué parte te ha llamado más la atención? Para mí, la atención en la página 56. Maricruz, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Maricruz, ¿qué parte te ha llamado más la atención de este capítulo? La página 81. Ismael, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Bien. ¿Qué parte te ha llamado más la atención? Yo te voy a dejar mi móvil. ¿El móvil no te va a dar? Vale, ya me voy a dar uno. ¿Están ayudando? Bueno, esas son las preguntas que os he hecho hoy. Ya hemos leído el séptimo capítulo de Niño de Pijama de Rayas. Ahora os voy a decir a todos y a todas la próxima fecha de Clure Lectura. Y la próxima fecha es el día... Voy a ver el calendario. A ver si sale... El día 21 de abril. El 21 de abril. Sí, a las 4 de la tarde. Vale. Sí, 21 de abril a las 4 de la tarde. En la página de Planeta Fácil pondré la fecha del Clure Lectura. De la próxima fecha de Clure Lectura. Y vamos a leer el episodio 8 y el episodio 9. Dos capítulos. Porque son cortos. Vale. Capítulo 8 y capítulo 9. Y en la página de Club os voy a poner preguntas de este capítulo. Número 7. Para que las respondáis. Vale. Para que lo leáis el libro con más calma. El capítulo número 7. Vale. Vale. Nos vemos el día 21 a las 4 de la tarde. Vale, Antonio. Vale, nos vemos. Vale. Hasta luego. Adiós. 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 ¡Gracias!